El Pantano de la Confederación Hidrográfica del Tajo En el cual vivimos un porcentaje altísimo de municipios que lo rodean y sobre todo, algo que queremos dejar muy claro y es que vamos a ser más solidarios que nadie y que si el agua hace falta, lógicamente, tendrá que ir donde se necesite pero que nos traten en igualdad de condiciones que el resto de cuencas y el resto de montados Bien, pues estamos aquí en el embalse de San Juan reunidos los alcaldes de los pueblos ribereños de San Juan y del Burguillo pues en un acto más bien lúdico, festivo para festejar el llenado de los embalses por parte de la Madre Naturaleza y para recordar que hace muy pocos meses este mismo lugar estaba absolutamente vacío y seco por mano de la mala gestión de los hombres entonces lo que pretendemos con este acto es mantener nuestra unidad para mantenernos, valga la redundancia, vigilantes en el sentido de que este agua aquí embalsada tiene muchos usos, el primero y fundamental el consumo humano pero mientras está aquí, tiene un uso también fundamental para nuestros pueblos que es el uso recreativo y deportivo para permitir que a nuestra zona siga viniendo un montón de gente a disfrutar del agua, a disfrutar de las montañas, a disfrutar de los pinos y del aire a disfrutar de nuestro entorno y a dejar riqueza en nuestros pueblos ya sea en los que están directamente ligados al agua como todas las actividades complementarias que son tan importantes para la economía de nuestros pueblos y máxime en esta época de crisis Bueno, pues hoy estamos celebrando una reunión bastante importante digamos reivindicativa y a la vez también con un sentido lúdico el tema de la reivindicación es, como se dice en el comunicado que el agua para el consumo humano se respeta, se tiene que respetar de estos pantanos y de todos y luego después el asunto de lo que se compete por lo ocurrido el año pasado yo creo que no volverá a ocurrir porque yo creo que el sentido común tiene que salir una vez más a flote para que la gente o la conservación gráfica del Tajo se dé cuenta de que el agua es de todos el agua hay que compartirla, hay que dar servicio humano para el consumo también para el tema de los riegos y a la vez también para el tema de una situación recreativa como son los barcos del pantano de abela o motor es una cuestión que es impepinable todo es compatible en esta vida nada se puede coartar estamos en un país democrático y creo que todo el mundo tiene derecho a usar el agua de la mejor forma posible y merecido a todo el mundo así deberíamos de animar a los madrileños para que visiten el pantano de San Juan porque de verdad es un paisaje estupendo si bien es cierto que ha sido un año un invierno duro ha sido un invierno de nieve de lluvias importante y bueno pues eso también se ve reflejado en el nivel del pantano pues lo que queremos pedir desde aquí y ahora el presidente de confederación y la confederación hidrográfica del Tajo es que se mantengan se mantengan estos niveles y que lo que estábamos hablando siempre dándole prioridad al consumo de agua humano pero que también pensamos que el resto de los usos de este agua del pantano o del embalse de San Juan el resto de usos son compatibles quiero decir que es compatible el regadío con el turismo, con el deporte y con el ocio y con el ocio entonces entonces